¿Qué me compuse yo? ¿Será que tendré que cambiármelo a estas alturas? Ay, sí, te vas a hacerle inocente, dame el favor. Es más, me voy a adelantar. Juana, creo que no debes salir con ese señor porque... ...aunque él se haya ido de su casa, él sigue siendo un hombre casado. O sea que ya tú sabías que él se había ido. Sí. Y no te dio remordimiento. Bueno, sí, Abby, me sentí mal. Pero yo no le pedí a él que se fuera de su casa. A lo mejor la mujercita que se llevó a tu abuelo tampoco lo hizo. No, Abby, no me digas eso. Son situaciones muy distintas, ¿no? No me estés comparando con él. Entonces no salgas con ellos, Juana. Pero es que, pues, mira, Abby, si fuera por mí yo no lo haría, no iría. Pero tú viste en quién le estaba en que está Rafael. Tú viste como lloraba ese niño allá abajo. A ese niño hay que demostrarle que aunque su mundo se esté tambaleando, no tiene por qué derrumbársele. Que los que lo queremos lo vamos a querer siempre, esté donde esté. Y esas personas somos mauguisos y yo no le puedo decir que no. Yo voy a ser sincero con ustedes, señor Mauricio. Yo no soy ni por asomo, ni por carambola, ni pretendo ser tampoco. Ni pretendo tener nada que ver con aquello que se pueda decir, como le digo, papá de Juana. No, pero sí le tengo mucho aprecio, mucho cariño, ¿sabe por qué? Porque yo siento esta familia así como si fuera mi propia familia, ¿sabe? Y como usted puede haberse dado cuenta, pues, aquí predominan las mujeres, ¿verdad? Está la doña Azucena, la abuela, la Ana María, la mamá. Y está esa muchacha noble y de buenos sentimientos que es Juan. Y es por eso que ellas han decidido que usted hable conmigo. Sí. Y, bueno, voy a ser muy sincero con usted, muy honesto y muy ético, porque sé algo que me sobra es eso a mí. Porque yo soy oficial de policía desde hace muchos años. Bueno, ahora investigador, ¿no? Y por eso quiero decirle que tenga mucho cuidado con cualquier cosa que le pueda decir a Juana. Es que es una muchacha muy joven. No, yo le aseguro que de mi parte no hay ninguna intención de hacerle daño. Mire, con los sentimientos de una mujer no se juega. Bueno, con los de un hombre tampoco. Es decir, uno no tiene por qué jugar con los sentimientos de ningún ser humano. Sí, sí, pero es que yo no estoy jugando con ella. Bueno, es que a veces uno hace daño sin darse cuenta. Es muy difícil darnos cuenta nosotros mismos del error que estamos cometiendo. Sí. Sí, lo sé muy bien que eso es muy difícil. Por eso quiero decirle que tenga mucho cuidado con cualquier cosa que haga o le diga a Juana. Ponga, póngase límites. Sea maduro y póngase límites, señor novicio. Porque si usted no se los pone, esta familia, incluyéndome, se los vamos a poner. Bueno, ¿y entonces, tío Ramón? No, 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 ningún, ningún esperar mal. Vos sabéis todo lo que hemos robado hasta llegar aquí, ¿eh? Ve que no hay tiempo que perder. Ya, de esa cara de funeral nada más vamos a salir un ratico a pasear con Rafael, ¿verdad? Y regresamos y ya. Eso espero. Y no se vaya a olvidar de traer primero a Juana y después llevar a Rafaelito para su casa. Ya, por favor, no se olvide de lo que hablamos. No se preocupe, trataré de recordar todo al pie de la letra. Conchale, Mauricio, yo no sabía que salir con Juana era tan complicado. No es que nada más es una broma, mi amor, de ellos. Sí, claro. Si apenas salgan ustedes por esa puerta, nosotros los vamos a morir de la risa, segurito. De verdad, Giché. Sí, bueno, ya no fue. Bueno, bueno, hasta luego. Muchas gracias por cuidar a Rafaelito. Ah, señor Mauricio, y usted ya le avisó a su esposa. No vaya a perderse por esa ciudad buscándolo. Ah, sí, ya, ya le avisé, señora Susana, no se preocupe. Mira, esto está más largo que despedir a Borracho, ¿vámonos? Ah, bueno, vamos. Chao. Chao, bebé. Nos vemos. Claro. Hasta luego. Ah, me voy a... Sí, sí, ya, ya me bajo. Juana es una muchacha inteligente. Yo creo que debemos confiar en ella. O sea, yo cuando hablé con ella, bueno, denoté sus dudas, pero no creo que estuviese engañada. Sí, Salvador, puede ser, pero solo dice ella ahora, pero dos minutos después, apenas asoma la cabeza a ese hombre por esa puerta y ella parece que se le volteara el mundo. Bueno, porque está enamorada, mamá. ¿Y qué haces contra eso? Hacerte respetar a pesar del gusto que se tenga. Así es. Además, yo hablé con Mauricio y se lo dije bien claro que tuviera mucho cuidado con lo que hacía y con lo que le decía a Juana. Porque si no, aquí estaba yo para responder por ella y para que no se burlara de ella. Ay, gracias, Salvador. Qué importante la presencia de un hombre en una casa. Manolito, claro, él hace todo lo que puede, pero es comprensible, está muy joven y todavía comete imprudencias. No, de verdad que sí. Gracias, Salvador. No, 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 hace falta los halagos en realidad. Yo solo estoy, bueno, correspondiendo, pues, por el cariño que les tengo y ya está. Eso es todo. Y bueno, ay, doña Azucena, esa merengada de chocolate le quedó divina. Ah. Muchas gracias. Ay, no, gracias a un pez, Salvador. Bueno, pues, gracias, gracias. Ay, Dios. Si la merengada de chocolate la hice yo. Pero bueno, señorita, yo no tengo la culpa que el señor no se quiera bajar de mi carro. Mira, mija, por hoy vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿sí? Yo esa gente que salió de la casa no la conozco. A lo mejor fue que seguramente Azucena y los muchachos se mudaron. ¿Qué, se mudaron? Pero, tío Ramón, si vos mismo me dijiste que habías hablado para esa casa y que habías hablado con ellos, ¿ah? O fue un cuento chimbo que vos le metiste a mi mamá y a mí. No, no, mija, claro que sí hablé. Ay, María Rosa, lo que pasa es que yo no soporto estos nervios que tengo. Mira, ¿por qué mejor no buscamos una piecita por aquí cerca, la alquilamos? Digo yo, mientras se me pasa esto, ¿qué siento? Ah, mire, pero no se dice, si se fijaron, cuando veníamos más al antico, estaba un muchacho pegando un papel por allá, por una casa, y decía que se alquilaba una habitación. Entonces esa misma es, así que señor, métase en el carro, agarre el bol...